El 15 de julio de 1992, el entonces alcalde Ramón Escobar firmó la prohibición para que dejara de haber tráfico bajo los arcos del acueducto. 25 años después, la ciudad ha recordado ese hecho con una completa jornada de actividades. Entre ellas hubo visitas guiadas que ofrecieron la oportunidad de ver el canal medieval del acueducto que se conserva bajo la Plaza Mayor. Acabamos de llegar del desarenador de San Gabriel, hemos ido haciendo todo el trazado de lo que son los arcos, de la parte visible del acueducto y como novedad o en cierto modo novedad, porque es cierto que no es la primera vez que podemos acceder a esta parte del acueducto, a esta parte del acueducto medieval, porque esto ya no es canal romano, no es canal de la época romana y sí que despierta muchísimo interés. Lo primero porque yo creo que incluso algunos segovianos, gran parte del grupo estaba formado por segovianos, desconocían a lo mejor que esta parte no era romana como tal, sino que como os digo es medieval. Y hemos ido comentando un poco todo lo más destacable sobre nuestro monumento más importante, sobre el acueducto. En el centro de recepción de visitantes, mientras, una exposición recordaba los años en que bajo el acueducto pasaban coches. Otra muestra más pequeña también traía de vuelta la experiencia plástica que protagonizó José María García Moro en 1990 para sondear el corte de tráfico. Era un día para regresar a aquella decisión y hablaron de ella quienes la tomaron en un programa especial realizado por Radio Senovia. Supongo que un día muy especial para usted, ¿no? Hombre, un día, un día que, ¿cómo te diría yo? Que recuerdas tantas y tantas cosas. Lo que es curioso es que no recuerdo lo malo. No sé qué me ha pasado. Solamente recuerdo los 25 años, porque aquellos fueron ocho años seguidos, ¿eh? Pero se convierten en 25, porque no sé por qué, pero está siempre la mente teniendo el corte a aquella acueducto. Y muchas veces, además, dudas. O sea, ¿lo hice bien? ¿No lo hice mal? ¿Lo debía hacer? Y claro, siempre surgen comentarios de todo tipo, ¿no? Pero el día de hoy me ha demostrado una cosa. Puedes estar orgulloso de lo que entonces se hizo. Pero se tomó la decisión porque era muy necesaria, ¿no? Se tomó la decisión porque todos los datos que yo tenía, todos los datos, eran suficientes, yo creo, para decir, hay que tomar la decisión. Se venía hablando. Se venía, se venía, se venía, se venía. Pero, ¿cuántos meses? Yo creo que años. Desde el 52 o del 50 se cayó el camión aquel. Pobre hombre, se mató. Contra el acueducto. Desde entonces venía hablando. Esto es una locura, esto es una locura. Y yo creo que así fue. Y entonces, cuando tuve datos suficientes, y sobre todo, cuando alguien, unos técnicos, me decían, sí, en cualquier momento, un sillar o una parte de un sillar se puede caer. Bueno, esto ya no es que se caiga un acueducto, que puede matar a alguien. O sea, corté definitivamente. Fue así, fue así. La decisión fue tomada. Y además, sin marcha atrás. Yo cuando... No es que se saca un acueducto, ¿eh? Es que cuando hago, tomo una decisión, creo que la tomo sabiendo lo que hago. Y entonces es difícil dar marcha atrás. Alguna vez lo he hecho, porque si no sería tonto, ¿no? Pero en este caso no había duda. Generó división, pero bueno, era lo que había que hacer, ¿no? No, claro, claro. Yo sabía que estaba perjudicado a mucha gente. A este mismo, mesón. Al del otro lado. Al de la tienda de souvenir. Al del periódico, que vendía el pan. De esta zona, la gente me pasaba. Pero tú dígate, todas las mamás, que desde Fernández Ladreda, hasta ese edificio allí enfrente, que tenía el colegio, pasaban cuatro veces al día, para llevar a sus niñas al colegio. Pero, ¿cómo no se le va a perjudicar? Pues claro que no. Pero, amigo mío, cuando tiene una enfermedad, hay que solucionarla, y si hay que operar, hay que operar. Porque si no, puede ir a cosas peores, ¿no? Por tanto, lo decidí y así fue. Con el paso del tiempo, ¿se ha comprobado que fue muy acertada la decisión que se tomó? Yo creo que sí. Todo el mundo, los que participamos entonces, tuvimos que participar en ese corte de tráfico, toda la gente que ahora se encuentra con el acueducto, sin coches por debajo, todos estamos de acuerdo en que fue una decisión muy valiente, muy valiente, muy sabia a la vez, y que para el acueducto ha supuesto un beneficio incalculable. Eso es lo que no podremos valorar nunca. La importancia de verdad que la actitud del alcalde, de Ramón Escobar, que cortó el tráfico bajo el acueducto, ha supuesto para la conservación del monumento. También algunos segovianos recordaban cómo fue aquel momento. Nos partió por medio de la ciudad, porque nosotros vivimos allí, por aquí, pues con el coche, pero una maravilla. A ver, ahora fíjate, el ambiente que hay aquí, entonces nos repudió hasta por aquí, coches, coches. Y merece la pena tenerlo en condiciones. Nos fastidió un poco el corte de la circulación, porque había que dar muchas vueltas a la ciudad, pero vamos, dentro que cabe ahora ya está bien, se ha conseguido. Me pareció muy bien, aunque a mí me afectaba. Tenían que mejor, mejor, cuidarnos mejor el acueducto, que no está cuidado como se merece. La guinda esta jornada, dedicada a los 25 años que han pasado desde el corte de tráfico en el acueducto, la puso el gran abrazo que más de mil personas le dieron a nuestro monumento más querido. Gracias.